Muy buenos días a todos y todas. No ha iniciado la sesión, pero bueno, solicito el permiso de la mesa directiva y de las compañeras y compañeros diputados de este Congreso Juvenil, pues para darles una calurosa bienvenida a este recinto legislativo que abre sus puertas a la participación de ustedes como personas que son de una gran importancia, yo diría de la mayor importancia para nuestra sociedad, porque están ustedes a las puertas de iniciar una vida pública o privada, no sabemos cuál va a ser su elección, pero sí participativa hacia la sociedad que algún día tal vez ustedes o alguno de ustedes pudiera estar representando en una tribuna como esta. Más importante es que dentro de la participación de ustedes esté el corazón empeñado, su pasión, su sentimiento y sus valores cívicos y éticos ante lo que van ustedes a leer y a presentar el día de hoy, porque eso a ustedes les va a quedar en su consciente para que en lo futuro sus actividades, sus acciones, su entrega hacia su servicio público o privado, que repito, no sabemos cuál va a ser, esté basado en los principios que van ustedes a verter aquí, tanto éticos como morales. Es importantísimo reflexionar sobre de los temas que van ustedes a presentar, porque si bien son temas públicos, en el ámbito en donde ustedes se presenten a desempeñar sus labores, va a ser importante que los defiendan, aun y cuando no sea un tema de la labor de ustedes. Siempre hay que estar sumados a las buenas causas y estamos atentos y damos la bienvenida tanto a la representación de los 15 municipios, perdón, de los 15 distritos y de los 11 municipios. Aquí está prácticamente representado todo el Estado en ustedes y está puesta la confianza en que esto va a ser una generación distinta a partir de este tipo de eventos y de participación y del gusto por tenerlos aquí y del que ustedes empeñen también en su desarrollo el día de hoy, el futuro de un mejor Quintana Roo para ustedes y para sus hijos y pues nuestros nietos, que a lo mejor van a ser parte de las generaciones en las que ustedes van a poder dejar una huella. Les deseo mucho éxito, que disfruten este momento, va a quedar grabado en los anales de su propia historia personal y de la historia colectiva que logran construir y para nosotros es un gran placer. Bienvenidos una vez más.